¡El primer día de primavera! ¡Oye! ¡No me tires meteoritos! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Es! ¡Es! ¡El primer día de primavera! ¡Adiós, bufandas! ¡Hola, Sol! ¡Es primavera, pero el jardín no lo sabe! Aún así, podemos jugar fuera. ¡Yo no salgo! ¡Vamos! ¡Es muy di-be-be-be-a! ¡Ah! ¡Ves! ¡No hace tanto frío! ¡Yo quiero flores y sol! ¡No! ¡Tengo frío! ¡Yo quería jugar en la hierba con las flores! ¡Pero solo hay nieve! ¡¿Cómo puede no gustarle la nieve?! ¡Mola muchísimo! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! ¡Guantes! ¡Gorro! ¡Tabla de snowboard! ¡Nos abrigaremos bien y Colitas podrá descubrir lo guay que es la nieve! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ya! ¡Guau! ¡Cleo! ¡Vamos! ¡Bajad! ¡Es muy di-be! ¡Y si no me gusta! ¡Y si me hago... ¡Ah! ¡Yay! ¡No decías que no te gustaba la nieve! ¡Irad! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Qué huellas tan curiosas! ¿De quién serán? ¿Serán de un hada? ¿O de un cocodrilo? No parece que sean de un cocodrilo. Tampoco de un hada. ¡Mirad! ¡Allí hay más! ¡Muy bien! ¡Es la guerra! ¡Jugar en la nieve mola! ¡Mola! ¡Muy bien! ¡Fu様! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. ¡Mirad! ¡Les han bobado la nariz! ¡Hay huellas por todas partes! ¡Allí hay muchas más! ¡Vamos! ¡Sí, es verdad! Las huellas acaban aquí y nunca sabremos de quién son. ¡Fantasma! ¡Son sus huellas! ¡Fantasma aparece y desaparece como un fantasma! ¡Fantasma! ¿Podemos jugar con la nieve mañana? Puede que tengamos que esperar hasta el invierno. Creo que la primavera ha llegado. ¡Qué día más guay! Y lo mejor de todo es que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Sí, es verdad! ¡No, no, no!